¿Cómo están amigos? Aquí les traemos otro video más de Ojeda Motors, aunque este video no es mucho relacionado a lo que es la mecánica automotriz, pero sí es un video porque es nuestro nuevo segmento aquí en el canal donde vamos a estar dando noticias, noticias sobre la industria automotriz que nos pueden parecer importantes a todos los que estamos metidos en esta rama de lo que es la industria automotriz, para los que somos mecánicos, para los que trabajamos en la industria automotriz, como en las ensambladoras o para los técnicos, para los agentes de ventas en refaccionarias, pues también les puede parecer interesante este segmento que es de noticias automotrices. Yo lo he llamado noticias para mecánicos, aunque como se los digo, puede cubrir todo lo que es la industria automotriz. Entonces, empezamos con la primera noticia en este primer segmento, como se los digo, va a ser un nuevo playlist de aquí de nuestro canal, una nueva lista de contenido, donde van a estar mirando semanalmente noticias que son importantes, como se los digo, sobre la industria. Entonces, la primera noticia que tenemos hoy en día, que yo les comparto, tal vez ustedes no se han enterado, pero Volkswagen, lo que es la marca Volkswagen o la empresa Volkswagen que se encarga de fabricar estos autos alemanes o es una empresa alemana, pues ha decidido que ya no utilicen, o han decidido ya no utilizar lo que es el emblema este que les aparece en pantalla en los carros en Estados Unidos. Como ustedes saben, la marca Volkswagen o la empresa Volkswagen va a enfocarse a lo que es carros eléctricos y los va a nombrar, en lugar de decir volks, con K y S al último, va a ser volts, como voltios en inglés. Se va a llamar Volkswagen y se va a escribir, o el emblema de lo que es el carro, pues va a ser completamente, pues el nombre de la marca, que es Volkswagen, ya no se va a utilizar simplemente el emblema, sino va a tener el nombre este que les aparece en pantalla, en lo que son los emblemas de los vehículos, como se los digo, ¿por qué? Porque Volkswagen se va a enfocar en hacer carros eléctricos, es el enfoque hoy en día. Esto va a pasar simplemente en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos van a encontrar los vehículos con el nombre de Volkswagen, ya no va a ser con la K y la S, sino va a ser volts, con T y S. Esa va a ser la gran diferencia que van a mirar ustedes en los nuevos autos, modelos recientes, especialmente en autos híbridos y autos eléctricos de la marca Volkswagen. Entonces, amigos, esa es la primera noticia que yo les traigo hoy en día. Y bien, amigos, pues antes de empezar con la siguiente noticia, quiero aclararles que yo no soy conductor de ningún programa de televisión, no tengo experiencia en esto, espero que me esté saliendo bien trayéndoles este tipo de información. Recuerden que yo soy técnico automotriz, soy tecnólogo automotriz, no soy conductor, así que si cometo errores, no estoy utilizando ningún guión aquí detrás de la cámara, nada, todo bien espontáneo, todo lo que me sale en la cabeza, pues se los traigo a ustedes, pero información que claro que yo investigo. Otra de las buenas noticias que hay, amigos, o de las noticias que hay en lo que es la industria automotriz, es que Mercedes-Benz acaba de sacar un motor, amigos, no lo van a creer, un motor de cuatro cilindros que tiene más de 400 caballos de fuerza. Imagínense, un motor de cuatro cilindros con más de 400 caballos de fuerza, parece imposible, pero realmente sí está pasando. Y gracias a la tecnología que están utilizando Mercedes-Benz, parece ser que están utilizando turbos, turbocargadores eléctricos. No sé si ustedes han visto en lo que es el mercado de este tipo de aparatos, que hay una compañía, no me recuerdo si es Australia, por allá por aquellos rumbos, que estaban vendiendo turbos eléctricos, pero turbos pues muy potentes, no esos turbos eléctricos que encuentras en eBay por 50 dólares o 40 dólares, no estamos hablando de eso, sino otro tipo de turbos donde necesitan demasiada energía, pero generan mucho boost, mucha presión de empuje. Entonces, esa es la tecnología tal vez que está utilizando Mercedes-Benz, pero lo que sí les puedo asegurar que es los modelos AMG de Mercedes-Benz, que antes se conocían que eran muy fuertes, que eran muy rápidos, porque utilizaban motores grandes, motores de ocho cilindros, de diez cilindros, doce cilindros, no sé. Entonces, ahora están haciendo la misma tecnología, pues asiática, que es utilizar motores más pequeños, pero utilizando con turbocargadores como auxiliares de potencia, para generar más potencia en el motor y utilizar menos cilindraje. Entonces, les está dando muy buen resultado, es un motor muy potente, aquí les dejo en pantalla por lo que es más o menos como se mira el motor. El motor trae, creo que dos turbocargadores, y están, como se los digo, están manejados por medio de electricidad, creo que están conectados a lo que es el eje trasero, que puede generar con un generador de energía, y pues esa tecnología, pues la están implementando en sus motores, para como se los digo, evitar mucho cilindraje, mucho consumo de combustible. Recuerde que hoy en día, pues lo que es la meta de los ingenieros automotrices, pues es la eficiencia de combustible, y pues el alto rendimiento, con mucho poder, con mucha potencia, y bajar las emisiones. Estas son, pues realmente ahorita lo que es la meta de todas las marcas de vehículos. Recuerde que ya está acercándose el tiempo de los autos eléctricos, y se quiere competir con eso, utilizando, como se los digo, un tipo de motor híbrido, le vamos a llamar híbrido, porque son utilizados con turbocargadores eléctricos, ya viene siendo casi parte híbrida, o llamarse híbrido, ese tipo de motores. Entonces amigos, esa sería la segunda noticia que tenemos para ustedes. Pueden buscar ahí en Google, ahí van a encontrar más información sobre estos motores, los nuevos motores que va a utilizar Mercedes-Benz, o ya está utilizando en los nuevos modelos AMG, así que ahí pueden buscar y pueden ver más información sobre ellos. Y bien amigos, nos vamos con la última noticia, para cerrar este primer episodio sobre noticias automotrices, que les trae nuestro canal Oqueda Motors, es, pues vamos a decir cuál es el mejor escáner profesional, el mejor scan tool, que le llaman en inglés, el mejor escáner para sacar códigos de falla, checar parámetros tiempo real, diagnosticar vehículos. Hasta la fecha se sigue diciendo que la marca Autel, Autel está pues liderando lo que son los escáneres profesionales, especialmente el MK808, que es uno de los mejores escáneres, perdón, que les puedo recomendar. Yo, es un poquito carito, pero trae básicamente todas las funciones que podemos necesitar nosotros como técnicos. La marca es Napon, que es una marca americana, una marca demasiado cara, pero muy buena también, muy profesional, trae muy buena información, muy buenos funcionamientos en lo que son los escáneres, aunque pues lamentablemente los precios que utilizan ellos son demasiado altos para lo que son los países latinoamericanos. Sin embargo, Autel, que es una marca un poquito más nueva, pues trae mejores precios y muy buenas funciones. Tal vez por eso esté liderando lo que es la lista de los mejores escáneres profesionales para diagnosticar el vehículo. Otros de los escáneres que están también ya subiendo de escala, viene siendo la marca Ancel. Así que si tienes un escáner Ancel, recuerden que también está teniendo muy buenos resultados, muy buenos funcionamientos, al igual que la marca Lounge. Entonces, amigos, como se los digo, Autel, muy recomendado. Para Nissan, yo la verdad, yo les recomiendo pues lo que es Autel o también la marca Injectronic, que es la que yo utilizo para lo que es la programación o calibración de cuerpos de aceleración Nissan. Pero, como se los digo, seguimos liderados por lo que es Autel. Si quieren obtener un escáner profesional para su taller, váyanse por la marca Autel. MS-906 es uno de los modelos que son un poco más baratos de la marca Autel y te va a tener muy buenos funcionamientos, va a tener muy buenas cosas ahí para diagnosticar y aprender sobre tu vehículo. Entonces, amigos, pues aquí acaba nuestro primer segmento de noticias automotrices traídas por su servidor, Jesús Manuel Ojea, técnico e instructor automotriz. Los veo en el siguiente video y recuerden que este tipo de noticias vamos a estar trayéndolas cada semana. Tal vez hagamos dos videos por semana o uno, no sé. Todavía no estamos muy bien decididos cuántos videos vamos a hacer por semanas de este tipo, pero, como se los digo, es un nuevo segmento para ustedes. Hasta pronto y que Dios los bendiga. ¿Qué tal, amigos? Simplemente es para, vamos a decir, corregir. Es la primera noticia que les acabo de dar en este mismo video. Así que les quiero corregir porque mucho les va a parecer como extraño que la marca Volkswagen haya decidido cambiar de nombre. No lo van a creer, pero sí se platicó eso en lo que es la empresa, pero decidieron cambiar de opinión, decidieron quedarse con el mismo nombre. Supuestamente fue una broma, aunque muchos están diciendo que van a enfrentar problemas legales por haber dicho esto, porque, como se los digo, hubo varios medios de comunicación que estuvieron compartiendo esta noticia, principalmente yo que se las estaba dando. Pero, déjenme corregirles que supuestamente acaban de cambiar de opinión, acaban de cambiar de idea, acaban de cambiar, no sé. Decidieron decir que no, que no es verdad, que no van a cambiar el nombre, que no van a utilizar el nombre de Volkswagen. Tal vez ya esté registrado ese nombre y, pues, no pudieron adquirir esa marca. Y, pues, por eso tal vez sea que no puedan cambiar el nombre, aunque lo hayan dicho antes. Entonces, amigos, simplemente quise corregir esto y, pues, los veo en el siguiente video de noticias.